Es un trabajo en conjunto entre la Nación y la provincia de Santa Fe para diagramar el accionar de las fuerzas federales. Ha comenzado la conferencia de prensa de la ministra Bullrich. Silvia Fernández, adelante, estamos con vos. Muchísimas gracias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de señalar que en Santa Fe durante 2017 se registró una de las tasas más bajas en homicidios. Según indicó, se redujo la cantidad de homicidios en un 28,2%. Pero aclaró, sin embargo, que a fines de 2017 y comienzos de este 2018, se incrementó el accionar de bandas narco-criminales con delitos que terminan en asesinato, en homicidios. De esta manera está relatando que es lo que dialogaron durante casi una hora con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz. Para poder tener una respuesta mucho más rápida para el desarmado de los búnkers de narco-menudeo. Los tenemos totalmente georreferenciados. Tenemos muchas denuncias, sabemos dónde están y por eso necesitamos rapidez. ¿Por qué rapidez? Porque el narco-menudeo se mueve, están un tiempo en un lugar, se van a otro y si nosotros no trabajamos rápido, se nos van y cuando vamos a hacer el allanamiento no los tenemos más. Por eso, esta reunión de pedirle a la justicia que podamos utilizar las nuevas herramientas que tenemos, de agente revelador, todas las herramientas que son realmente importantes para poder trabajar más rápido.